Esto mañana me he hecho el paseo de Ajuria-Enea en el parque con mi padre. Hemos estado en la plaza de la Virgen Blanca. Nos hemos tomado, bueno, no sé si se puede decir marcas, pero en algún restaurante llamado Sagardoki hacen como un huevo así, que lo empanan con el pan o algo así, hacen como una especie de paquetito maravilloso. Bueno, bueno, aquí da igual donde vayáis. Siempre que se elija Vitoria es una elección de éxito.